¿Qué es la Universidad Autónoma de Madrid? Soy Honorio Bando, soy profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y académico correspondiente de las Reales Academias de Farmacia y de Jurisprudencia. Se está coincidiendo el binomio Universidad-Investigación y Universidad-Hospital también, donde se engloba toda esta investigación que en un futuro tendrá un gran auge, como es la investigación translacional, donde la ética tiene que jugar y la bioética y sobre todo también la deontología un papel importante. Diría que es la investigación...